Estamos en materia informativa, señor Agustín, ay Agustín, Jonathan, sabe que así se llamaba mi profesor de metodología de la investigación en la Universidad de Panamá, en mi segundo año, Agustín, inteligente, a la gente no le gustaba esa materia, sabe, metodología de la investigación, yo la amaba, él me trasladaba y creo que parte de mi estilo de periodismo viene mucho de ver al profesor Agustín del Rosario, así que buenas cosas, ¿vio? Uno siempre puede dejar buenas huellas como el profesor, usted fue ministro de seguridad y hoy hay noticias en Darién, el presidente electo visita Darién, una visita que ya ha sido anunciada, de hecho, el presidente electo José Raúl Mulino hace ya varias semanas también daba su punto de vista en torno a este tema de los controles que hay que empezar a ejercer en el área fronteriza. Fran Ábrego, quien ahora ocupará la cartera que usted estuvo por varios años, también ha dado esos primeros pasos y me gustaría arrancar por allí, ¿no? Este estilo de liderazgo, de empaparse, de ponerse a trabajar antes de tomar posesión. Señor Jonathan del Rosario, bienvenido y buenos días. Bueno, muchas gracias. Definitivamente es muy positivo lo que se está viendo. El presidente electo Mulino tiene experiencia en la cartera de seguridad y eso se está reflejando también con las reuniones preliminares que ha sostenido, las designaciones que ha hecho y todo esto le conviene a Panamá. Bueno, definitivamente el Ministerio de Seguridad no es un ministerio de escritorio, es un ministerio operativo. Está entre los ministerios más grandes del país con una fuerza pública que está alrededor de los 26 mil, 27 mil hombres y mujeres que pues arriesgan sus vidas para que nuestras familias puedan estar más seguras. Hemos pasado un periodo, yo diría, algo oscuro en materia de seguridad, donde ha habido un retroceso. ¿Ese periodo oscuro estos últimos cinco años? Estos últimos cinco años, donde ha habido un retroceso en los temas de inversión en materia de seguridad. No se le han dedicado los recursos a dotar a nuestros estamentos de seguridad. Y por supuesto, una cosa es lo que uno está viendo en una presentación y otra cosa es lo que se ve en el terreno. La provincia del Darién es una provincia muy sensible porque nosotros tenemos carencias producto de la geografía, es una región complicada y a eso se suman las operaciones que desarrollan los grupos irregulares, las operaciones que desarrollan organizaciones criminales para el trasiego de sustancias ilícitas y también para los flujos migratorios irregulares. Sí, se ha agudizado un poco el tema migratorio, quizás anteriormente el gran problema era el tema del tráfico de drogas que se mantiene, pero se le sumó o aumentó esa triste situación migratoria de muchos hermanos de distintos países que anteriormente no veíamos. Ahora, el martes ya estará el señor Frank Ávago en el Ministerio de Seguridad, el presidente electo José Raúl Mulino estará en la presidencia de la República, ya empezará el gobierno a dar luces de cómo va a ser este estilo de liderazgo. Pero el ir hoy, horas antes precisamente de su toma de posesión, a un punto clave como Darien, los mensajes que estamos enviando, no sé si a los países fronterizos, Colombia, estamos hablando del resto de los países del trasiego, Nicaragua, México y demás, y también a los Estados Unidos, que es el destino final donde llegan la mayoría de estos migrantes. Bueno, definitivamente, insisto, muy positivo, o sea, para poner esto en contexto, el tema de la migración irregular, nosotros el año pasado, de acuerdo con cifras oficiales, transitaron por Panamá más de 465 mil migrantes, en lo que va de este año al 26 de junio, que es la última cifra reportada, han transitado por Panamá 198 mil migrantes, a razón de más o menos mil por día. De igual manera, por el Darien, como reitero, las incautaciones de droga, las operaciones que se desarrollan en conjunto, tanto con el gobierno de Colombia, como con nuestro socio y aliado estratégico, los Estados Unidos, también le brindan atención a lo que son las comunidades receptoras. Hay que entender que Panamá tiene ciertas responsabilidades en el marco no solo de nuestra legislación interna, sino también del derecho internacional. Entonces, nosotros tenemos obligaciones de brindarle a los migrantes un trato digno en estas estaciones de recepción temporal que se han habilitado. De igual manera, también tenemos que atender a nuestras comunidades locales. Así es. Entonces, definitivamente que el presidente se desplace con su equipo de trabajo para ver la situación en el terreno es algo muy positivo. De hecho, eso es algo que nosotros no hemos visto durante estos cinco años. Hemos visto un ministro de seguridad muy preparado, pero muy solo, que no ha recibido el respaldo político y tampoco el presupuestario, presupuestario, para poder nosotros contar con unos estamentos de seguridad bien equipados. Hay que recordar que nuestro Ministerio de Seguridad también incluye el Servicio Nacional de Migración. Nosotros tenemos una especie de superministerio que abarca el Servicio Nacional de Fronteras, el Servicio Nacional Aeronaval, la Policía Nacional y el Servicio de Migración. Por eso es que es muy importante usted mencionar algo. Un ministro muy preparado, pero sin recursos y si... Pero al final, si usted, por ejemplo, si a usted le dicen ven a trabajar y usted ve que no puede trabajar y que está con una camisa de fuerza, es mi nombre. Al final yo voy soltando eso porque si no me dejan trabajar. Pero lo triste es que o se te pegó o te acostumbraste a o te acoplaste a ese estilo. Y es lo que realmente el país no necesita, ¿no? El tema migratorio definitivamente que es uno de los temas que le preocupa al país. El presidente electo hablaba de cerrar prácticamente el tema de ver cómo manejar el tema de la frontera, ¿no? Algunos dicen es que no puede cerrarse. El tema de los controles es un tema muy complejo. Y lo que implica esto, tema presupuestario al país, esto le cuesta. No vemos que a otros países le cueste como le cuesta a Panamá, quizás por el tratamiento que Panamá le ha dado a este tema. Segundo, lo que representa también en materia de seguridad de las personas que entran, porque no todos los que pasan son personas con un prontuario positivo. Eso hay que reconocerlo. Y hemos tenido ya varios casos que uno dice cómo esa persona estaba aquí, por dónde entró, cómo llegó, ¿no? Para que el panameño quizás entienda por qué hay que prestarle atención al tema fronterizo, todo lo que implicaría que esto se salga de las manos. Bueno, hay que tener claro y para tranquilidad de la ciudadanía que el gobierno de Panamá viene trabajando desde hace ya varias administraciones, no solamente en garantizar la presencia del Servicio Nacional de Fronteras, ampliar sus capacidades en el área de frontera. Esto no solamente se hace con recursos propios, también hemos recibido mucha cooperación técnica y asistencia financiera de parte del gobierno de los Estados Unidos. Y realmente nosotros tenemos control sobre nuestro territorio. Lo que pasa es que el Darien sigue siendo una zona muy densa y muy complicada geográficamente. Entonces, no podemos tener... Tenemos una frontera que tiene seguridad, pero que sigue siendo porosa. No solamente por la parte terrestre, sino también por los dos litorales, ¿no? Nosotros tenemos más de 1.100, 1.200 kilómetros de costas que evidentemente son muy difíciles de patrullar. Y por eso la importancia de que nosotros contemos con medios terrestres y aeronavales suficientes. Y por supuesto también la tecnología. Uno de los, digamos, de las tecnologías que nosotros aplicamos en Fronteras es todo el tema de la captación y verificación biométrica. Eso es importante porque no importa por dónde entre la persona, en el momento en que llega a la presencia de una autoridad, esa persona es verificada. Y si tiene antecedentes penales o está siendo requerida por la justicia de otro país y eso aparece en nuestras bases de datos, definitivamente automáticamente es separada del grupo y puesta órdenes en la justicia. No significa que esto tiene una efectividad al 100%, pero definitivamente es un tema que contribuye a que nosotros podamos garantizar la seguridad del territorio. Por el otro lado tenemos el tema de la obligación que tienen las autoridades de inmigración, de que toda persona que ingrese irregularmente al territorio sea atendida, sea respetada en sus derechos, pero al mismo tiempo abandona el territorio nacional. Entonces es en ese periodo donde tienen que intervenir otras instituciones y no solamente de gobierno. También es muy loable y destacable el trabajo que realiza la Cruz Roja Panameña, prestando primeros auxilios, dándole también asistencia médica y también inclusive garantizando el suministro de agua limpia a los migrantes. Entonces nosotros tenemos que armar una fuerza de tarea conjunta, mantenerla y por supuesto también tenemos que procurarle más recursos a la zona. Porque al final del día, sí, estamos hablando de los migrantes, pero también estamos hablando de familias panameñas que viven allí. No, la población total del Darién, que mire lo paradójico, hemos llevado miles, millones de dólares en este tema migratorio, pero cuando usted transita, esa carretera es un desastre total, cuando es un camino que usted en dos horas debe estar en Darién, se hacen seis horas. Entonces hay otras necesidades, no solo en materia de seguridad. Por eso el presidente electo José Raúl Mulino no viaja nada más con Fran Abrego, se llevó al ministro de Obras Públicas y se ha llevado también algunas figuras claves de su gabinete. En teoría, en este lugar, en el campamento de migrantes de Lajas Blancas de Arién, se va a evaluar todo, pero también se van a anunciar las medidas que va a tomar esta administración y que definitivamente empezarán a elaborarse o a terminar de trabajarse a partir del día martes. ¿Usted qué piensa que pueden ser esas medidas de seguridad? Mira, yo no tengo conocimiento de lo que se va a anunciar, pero definitivamente sí quisiera destacar algunas cosas. Tenemos algunas tareas pendientes en el Darién. Una de ellas es definitivamente debemos contar con al menos un albergue, con las instalaciones adecuadas para poder nosotros recibir a los migrantes y clasificarlos y mantenerlos allí de manera segura, cumpliendo con los estándares de derechos humanos que Panamá está obligado a respetar, mientras estas personas son puestas a órdenes de las autoridades competentes, ya sea para que abandonen el territorio, sean deportados, expulsados, retornados, etc. Eso es una tarea pendiente. Otro tema que tenemos en Darién pendiente es el hospital de Metetí. Definitivamente la población, tanto los migrantes como la población local, demanda instalaciones de salud. Y ese hospital dejó las bases en la administración del señor Ricardo Martinelli. O sea, mire todo el tiempo que ha pasado, ¿no? Y es justo y necesario. Bueno, eso es importante que se retome. De igual manera están las operaciones que desarrolla el servicio de fronteras para poder garantizar la seguridad de la zona. Estamos hablando de una zona y poblaciones en donde se reciben migrantes y también operan organizaciones criminales. En ese punto es importante también fortalecer la cooperación binacional con Colombia. A veces esta cooperación no es una cooperación que va a venir en forma de recursos, sino más bien en forma de información, de intercambio de inteligencia. Definitivamente eso hay que retomarlo. A pesar de que el gobierno colombiano, digamos, y el gobierno panameño han mostrado en el escenario internacional posiciones encontradas respecto al manejo de la migración, definitivamente hay que encontrar puntos de consenso para seguir intercambiando información. Al mismo tiempo hay todas unas operaciones que se desarrollan allí, ¿no? En estos momentos por parte de ONGs y organismos internacionales como el Alto Comisionero de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Organización Internacional para las Migraciones. Entonces, hombre, se necesita un capitán del barco que entienda la película completa y que trabaje con todos los actores en el terreno, incluyendo también la Iglesia, para poder nosotros brindar y presentar la mejor cara y tomar las mejores decisiones. En ese aspecto yo sí pensaría que hay que revisar, porque lo que hemos visto en estos cinco años es que todas las instituciones están trabajando como por su lado. Inclusive la Cancillería tiene un rol que jugar. Porque sobre este tema... Y el otro tema que quiero destacar, además de estas tareas pendientes que tenemos como Estado, es el tema de que, bueno, hay unas denuncias de violaciones de mujeres migrantes que están siendo atendidas por la Defensoría del Pueblo. Aquí se tiene que crear un aparato, una comisión investigadora, con el Ministerio Público también, porque, hombre, si bien es cierto, esto no es responsabilidad directa del gobierno de Panamá, el gobierno de Panamá tiene la obligación de investigar, prevenir y sancionar toda violación a los derechos humanos. Entonces, en ese aspecto, pues también hay que darle seguimiento. Los problemas que se están heredando no son problemas, digamos, livianos. Son temas que hay que atender con mucha diligencia. Solamente en esa materia de lo que estamos hablando ahorita. Parte de lo que usted ha mencionado, obviamente usted no pertenece al gabinete del señor Mulino, no está tampoco dentro del equipo de trabajo, pero quizás algunas de estas cosas las escucharemos hoy en ese anuncio formal que hará el presidente electo. Por ejemplo, sabemos que el hospital oncológico estaba dentro de sus propuestas de campaña, pero quizás escuchar, vamos a concluir el hospital de Metetí. Me imagino que su equipo de trabajo que fue por tierra logró ver el estado en el que está la carretera. Y parte de todas estas cosas que espera una provincia que ha estado olvidada por muchísimos años. No, definitivamente hay que revisar también. Me imagino que muchos de estos temas han sido conversados en las transiciones que se han tenido, en las reuniones de transición, pero definitivamente volvemos al inicio. Hay que alinear las necesidades con las prioridades y con los recursos. Porque al final del día, hombre, nuestra fuerza pública está muy bien preparada. El ministro de Seguridad, Frank Abrego, conoce bien el Senafron, conoce bien la región. Al final esto... ¿Usted trabajó con Frank Abrego durante la administración del señor Juan Carlos Varela? Cuando el señor Frank Abrego fue designado como director de Senafron, yo estaba en la cancillería en ese momento, y posteriormente en el Ministerio de Seguridad también trabajé con él. Una persona muy preparada, que tiene un liderazgo, como se necesita en estos momentos para poder sacar adelante esa difícil tarea. Al mismo tiempo, nosotros tenemos que seguir incautando drogas. Es decir, atender a los migrantes sin descuidar tampoco lo que son los operativos antinarcóticos. Panamá está incautando entre 12 y 13 toneladas al mes. Y eso es muy positivo, pero al mismo tiempo también es un gran reto. Positivo, pero se necesita más. Si usted habló de una palabra clave, que en el día de ayer, aquí en este espacio, profundizamos un poco. Los estilos de liderazgo. Hoy en día, lo que más se necesita, en todo el sentido de la palabra, en un hogar, es liderazgo. En una empresa, liderazgo. Porque usted puede tener personas quizás muy preparadas, pero no saben ser líderes. Y el líder, básicamente, no es aquel como que te mantiene asustado ahí, ¿no? Si no es que hay respeto. A mí me gustó, por ejemplo, un funcionario recién electo que decía, tengo que hablar con el presidente para ver si le parece ese nombramiento. Y ya es una persona que está en un ministerio. Entonces, al final es respeto porque, sabes, quiero hacer las cosas bien. Y esto mismo debe ocurrir con el resto de todos los funcionarios. Por estos cinco años, señor Jonathan del Rosario, el tema del liderazgo, porque lo recalcaba usted con Fran Ábrego, para poder dirigir una institución como esta, el liderazgo es clave. Para que exista el respeto, para que exista la empatía, para que exista ese feeling de que quiero ser como él. Ese sentimiento aspiracional, me gusta cómo se maneja el ministro, cómo habla, cómo maneja su personal, ¿no? ¿Y por qué le menciono esto? Porque nada más no tenemos el problema del Dariel. El país entero se siente inseguro. De hecho, en campaña política, cuando todas las campañas hacían encuestas, y me imagino que usted en la campaña que estaba, salía que era uno de los problemas que más le preocupaba al panameño, el tema de la inseguridad. Entonces, hace poco tuvimos aquí a un experto que nos decía que no han aumentado los casos, sino que quizás por la manera en que se dan los casos, eso pareciera que hay más. Pero cuando usted sale a la calle, eso no es lo que siente el panameño. Yo no quise entrar como en el detalle de discutir si sí o si no, pero solamente el lunes veía unas imágenes de dos abuelitos en San Antonio. Que venden lotería y que ya está la quinta vez que tratan de robarle. Entonces, yo decía, porque conozca a la persona, familia, pero ¿por qué no dejan de vender lotería? Señora Susan, es que esa es la manera en la que viven. ¿Por qué los hijos no los mantienen? Y esa es su manera de subsistir. Tres impactos de bala. Yo no sé si usted llegó a ver ese video. Gracias a Dios, ninguna les tocó en una barriada como San Antonio, a plena luz del día. Entonces, uno dice, ¿hay menos casos o realmente qué es lo que está pasando? Porque el panameño se sigue sintiendo realmente inseguro y que quizás esta sea una de las situaciones que deberá también atender esta administración y el actual ministro de Seguridad, Fan Ábrego, que con su liderazgo deberá llevar toda una política estratégica. Sí, la violencia y la delincuencia, sin duda, son fenómenos sociales complejos, multicausales. Tú no puedes decir que hay una fórmula mágica, pero en el tema de lo que tiene que ver con las acciones policiales y de los estamentos de seguridad, sí hay algunas tareas que tenemos pendientes como Estado. Y hemos visto que en estos cinco años no se ha invertido, por ejemplo, en tecnología, en ampliar la red del sistema de videovigilancia. También hemos visto que falta presencia policial en las calles. Yo realmente no quiero asignar un responsable como tal, porque al final es el Estado panameño. ¿Debe aumentarse la fuerza en las calles? Bueno, definitivamente hay que por lo menos evaluar si se cuenta con los medios terrestres apropiados. Yo sé que en muchas... ¿Cuántas unidades tenemos en este momento? De la Policía Nacional, la última vez que yo vi los números así, estamos por las 18.000 unidades. 18.000. ¿18.000 es suficiente a su juicio o debemos motivar a más panameños también? Hay una tasa de 10 unidades de policía por casi 1.000 habitantes. O sea, hay fórmulas que tú puedes seguir, pero al final se trata más que de ampliar el número de policías, se trata de usar los recursos de manera eficiente. Si tú estás viendo las estadísticas, el mapa de calor, y tú estás operando en coordinación con el aparato de inteligencia del Estado, tú debes saber a dónde tienes que enfocar los recursos. Definitivamente el Estado panameño no es que tiene recursos ilimitados, pero tenemos una fuerza pública muy profesional. Y así lo demuestran los índices de seguridad en comparación con otros países de Centroamérica y la región. Sin embargo, si esa fuerza pública no recibe el respaldo financiero para poder fortalecer sus capacidades, no invertimos en tecnología, y la inteligencia y la seguridad no se hablan, porque está cada quien por su lado, nosotros vamos a ver este tipo de casos que van a ir escalando. Se necesita mucha inteligencia hoy y estrategia en estos próximos cinco años cuando habla de dar los recursos, más equipos, armas, vehículos, motos, preparación a la misma fuerza. Y obviamente la inteligencia debe ser usada no solamente para aprender personas que han cometido un ilícito, sino también de forma preventiva. Entonces el aparato de inteligencia tiene una enorme responsabilidad de alimentar a las fuerzas públicas para que la fuerza pública pueda hacer los operativos. Y ojo, en Panamá se hacen operativos. Yo no quiero demeritar el trabajo que se hace, pero definitivamente hay que ir la milla extra y tenemos que equiparnos mejor. Hoy en día hay mucha tecnología para poder facilitar las investigaciones. Yo lo vengo mencionando en muchas ocasiones que he venido a tu programa. Tenemos que reformar leyes, tenemos que reformar el sistema penal acusatorio, evaluar también las leyes de casas de paz que promueven de alguna medida una delincuencia habitual de personas que están en la línea entre las faltas administrativas y los delitos. Y entonces están castigando a la población y no les pasa nada. Los llevan ante un juez de paz y el juez de paz lo pone en libertad en el mismo día. Entonces esas cosas hay que revisarlas. Y al mismo tiempo seguir equipando a la fuerza pública. ¿Sistema penal acusatorio y qué otra norma a su juicio debería revisarse? Debemos evaluar también el tema de la dirección de investigación judicial. Nosotros tenemos que avanzar hacia una investigación criminal más profesional, con peritos, con gente idónea. Evaluar no necesariamente si sale del órgano ejecutivo y se regresa al Ministerio Público, pero hay modelos diferentes, por lo menos en su momento como ministro. Yo estudié mucho el modelo de la Policía de Investigación de Chile, que cuenta con autonomía, con presupuesto suficiente para poder desarrollar investigaciones que lleven a buen cauce los casos y que al final nosotros podamos ir erradicando esa percepción de impunidad y de falta de certeza del castigo. Muy acertados los comentarios de esta mañana de su parte y estoy segura que el señor Frank Rávego, como todo líder, sabe escuchar. Así que usted manténgase, señor Jonathan del Rosario, siempre en este, en otros espacios, o mandándole sugerencias, porque de eso se trata, ¿no? Es la manera de hacer una correcta oposición, una oposición que construya, no que destruya, porque al final necesitamos construir país, que a todo el país le vaya bien. Y obviamente, si al gobierno le va bien, al resto le va bien. Y que nos sintamos todos los panameños seguros. Estaremos muy pendientes del pronunciamiento del presidente electo José Raúl Mulino allá en el campamento de Las Blancas en Darien, donde hablará precisamente de toda esa política de seguridad muy alineada al tema fronterizo Panamá-Colombia en la espesa selva. Darienita, y allá está el equipo de ECO, está Félix Antonio Chávez en cobertura también especial para tenerle todos los detalles. Que tenga un excelente fin de semana. Igualmente. El lunes, usted cuando prenda la televisión o la radio, usted va a poner radiografía. Ese es el compromiso, para que no se pierda detalle a detalle la tremenda transmisión a la altura de ECO. Usted sabe que ECO sus contenidos son de nivel. Tratamos de aportar, de profundizar para que ese ciudadano que nos escucha y nos vea también aprenda. Necesitamos un país más educado, más culto en estos temas para que la mala política no los envuelva. ¿Le parece, señor Agustín? Información es poder. Información es poder.